De mañana Puede hacer grandes aportes A San Francisco de Macorís A la provincia y al país Muchas gracias Lo acepto con humildad Acepto con humildad No aplaudieron No aplaudieron ¿Quién aplaudió? Tú no aplaudieron No, pero yo lo estoy diciendo Mis amigos Está con nosotros ya Gracias compañero El próximo regidor Está con nosotros ya Juana María Brito La magistrada Juana María Brito Quien es la procuradora Del medio ambiente Con ella vamos a conversar Acerca no solamente Del tema del medio ambiente Sino el tema principal De ese tema Que es El cambio La gracia que se le otorga A los dueños De dreams De bares De restaurantes Etcétera Para que puedan expender Bebidas alcohólicas Durante las fiestas Navideñas Sin horario O sea que Aunque no es Parte de su No está dentro De su decisión Porque eso es De interior Y policía Pero Participa dentro De la comisión Medio ambiente Saludo María ¿Cómo estás Mi vida? Buenos días Bienvenida Buenos días Un placer Tenerte por aquí ¿Qué hay? ¿Cómo tú estás? Otra compañera María, ¿tú estás de acuerdo Con que se tiende El horario? ¿Verdad que sí? Bien No importa que yo esté de acuerdo No, lo que ciertamente Nos causa es mucho más trabajo Más trabajo Sí, claro Mucho más de trabajo Pero se goza más ¿Verdad? Bien, muy buenos días A toda la sociedad Franco-Mancoristana Y de la región Y el mundo Que se conecta Cada mañana Con este programa Un programa Que por cierto Nosotros hemos observado Que es bien Bien democrático Porque vemos que Siempre cada uno Tiene una posición Que no siempre Coincide con la de Su compañero Y esto hace que Por lo menos Todos nos sintamos Representados En las ideas Que se debaten Y podamos adquirir Nuevos conocimientos Muchas gracias María ¿Cómo impacta El cambio De horario En la población En el comercio En la economía En lo que la gente Entiende De esas cosas malas Que suceden Como nos escriben Y demás ¿Cómo ustedes Visualizan esto Como institución? Lo primero es mucho trabajo María Sí, lo primero es mucho trabajo Bien Por suerte Amado Y debo también decirte Que me he sentido Muy satisfecha De haber sido Su compañera de trabajo Primero su 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 inferior jerárquica Podríamos decir O sea Me siento muy halagada De que haya sido Por mucho tiempo Mi Mi jefe Mi director Ha sido un gran ejemplo Para todos nosotros Bien Nosotros Bien Nosotros Nosotros Ahora en la Procuraduría De Medio Ambiente Y Recursos Naturales Tenemos Un equipo Más Más Amplio O sea Somos ahora Dos magistrados Está el magistrado Simeón Reyes Que conjuntamente Con nosotros Los abogados Giovanni Javier Y Magdalena Pichardo Van a estar trabajando Y dando asistencia A la población Porque Ciertamente Con la El Aumento De los horarios O sea Con la Definitivamente El levantamiento No hay ningún tipo De restricción Para horario Eso Causa Que la población Sienta más El impacto De los ruidos Porque a veces No es solamente El ruido Que se produce En la discoteca A través de los equipos Que tienen instalados De las bocinas De los radios Sino que cuando Las personas Salen ya Con alto consumo De alcohol En horas de madrugada Y ahora más que todo Ya casi en la mañana Eso produce En la comunidad Una alteración A su tranquilidad Con lo que es Los ruidos De los vehículos El aceleramiento De los motores Algunos cuando salen Provocan En el entorno Al negocio Provocan Incidentes Discusiones Todo esto Lo que produce Un gran bullicio Que definitivamente Aumenta En la cantidad De denuncias Que nosotros Recibimos A partir de que Se levantan Las restricciones De los horarios Magistrada Esto quiere decir Que si por ejemplo Yo he volado De Sócrates Y Sócrates Prende un radio A las 4 de la mañana Yo no tengo derecho A llamar A que la autoridad Controle esto Un poquitito Independiente No No lo que pasa Es que se hay Malentendido Una cosa Es restricción Para los establecimientos Comerciales Pero la persona En su casa No tiene este derecho Porque lo que hay Es una apertura Para la venta La comercialización De bebidas Es importante Que se aclare Ah ok Entonces hasta que hora Una persona Un vecino Una gente En su casa Normal Puede tener Una música Alta Que se pueda Más o menos Interpretar Bien La música No es prohibida Lo que es prohibido Es el alto volumen O sea una persona Siempre y cuando La música No salga Del techo De su casa O sea De su hogar Siempre y cuando No salga Que moleste a los vecinos Usted puede tener Su música Usted puede tener Una música suave Y pueda Porque la música No es prohibida Lo que es prohibido Es el alto volumen Magistrada A nosotros nos han llamado Varias personas Denunciando El alto volumen De música En negocios Hasta en una cabaña En un hotel De acá de San Francisco Que hacen unas fiestas Y vecinos En la cabaña Si nos llamaron ¿A qué nos hicieron A hacer fiestas? Casualmente Yo envié Un inspector ayer Ok O sea ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el proceso Que tiene que hacer El ciudadano Que está siendo molestado? No, no Pero que usted Podría gozar Para allá Y hacer las fiestas No, no Está bien Para las cabañas Están en las afueras No, no, no Es que ya Es que ya Están llegando Hay vecinos Hay vecinos Hay vecinos ¿Qué debería hacer ¿Qué debería hacer el ciudadano Cuando sucede esto? Bien Ciertamente Como usted ha dicho Nosotros ya Recibimos una denuncia Vía telefónica De que Por ejemplo En una cabaña De aquí de San Francisco De Macorís Los vecinos No pueden conciliar El sueño Los vecinos De esa área Porque Están realizando Alguna fiesta Con alto volumen Nosotros pasamos El domingo En la noche En el momento Que fuimos No había ningún ruido Pero si Se le va a estar dando Seguimiento De la oficina Además Se mandaron a citar A los dueños Para ver Que es lo que está pasando Porque definitivamente Toda la comunidad Está recogiendo firmas Porque dicen Que no pueden dormir Con el sueño Que el ruido Que sale desde la cabaña Nosotros también Hemos observado Que a partir De la prohibición Del uso de juca Se están realizando Muchas fiestas Y las realizan En las cabañas Generalmente Ocurren incidentes Y ahí es que no enteramos Porque entonces La cabaña también Es un lugar privado La gente se puede Meter su juca En su cabaña Eso no tiene nada que ver Aunque la juca No está prohibida Pero es lo que Es lo que dice la magistrada Que la gente Me envíe a hacer la fiesta Por ejemplo De ir a una discoteca No saben que está prohibido Se van por ejemplo A una cabaña Que es privada Para entonces poder Consumir Las cosas Yo le hacía Un comentario esta mañana Cuando comenzamos El programa Y yo decía Que las cosas han cambiado Ahora recuerdo Que antes Si tú pasabas Una chica Por el frente De una cabaña Te daban una pecosá Que rodaba Y ahí mismo Terminaba todo Ahora no Ahora se van A bailar A bailar Y a disfrutar Claro porque ahí está la familia María Y me gustaría saber Ya concluye Un año En días Estamos ya en la recta final Del 2019 ¿Cuál ha sido La Tu carga de trabajo Y cuánto Están pendientes Y cuánto Tienes ya el dato De los De los casos Que te han llegado Y cuáles se han resuelto Bien Nosotros estamos Trabajando ya A final de Diciembre Lo que es El resumen del año Que se lo podemos mandar Cuando lo terminemos Porque el año Como siempre Termina en diciembre En diciembre de cada año Realmente es que terminamos El informe anual Pero hasta la fecha Nosotros por ejemplo Todos los meses Es una estadística Casi constante Recibimos de 30 A 60 casos O sea Según la situación Por ejemplo Si hacemos operativo Vamos a aclarar un poquito eso 30 a 60 ¿Denuncias O casos formales Que te llegan Con denuncias Formales O Eh Denuncias Generalmente Al año Lo que puede llegar Es una o dos querellas O sea Lo que llegan Es denuncias Vía telefónica O vía O denuncias Escritas Porque a la gente Le gusta evitarse Los conflictos Pero también es bueno Porque antes No denunciaba tanto Y se enfracaba En problemas Individuos Exactamente Hay mucha conciliación Magistrada Quiero que hablemos Del proceso O sea Que la gente Que nos está viendo Sepa cómo hacerlo Lo llama a ustedes Ustedes le dan Cabida O el nivel de importancia Cuando es por teléfono O cuando la persona va ahí Aunque sea un conflicto Menor O de menor importancia También se le da Respuesta inmediata ¿Cómo se maneja eso? Porque esa es la manera En que la ciudadanía Pues se educa Cuando tiene situaciones Bien Nosotros Aunque hay casos Que parecen poco relevantes Como tenemos Un departamento De conciliación Siempre se le da Un trato Siempre se reciben Siempre y cuando Sean competencia De la violación A la ley 6400 Y se le trae Se trata el caso El 98% De los casos Que nosotros tratamos Por conciliación Son conciliados O sea Son resueltos Ok Y podemos decir Que el 94% Y podemos decir Que más Que más del 90% De los casos Que la procuraduría recibe Que tenemos Diferentes formas De recibirlo Al igual que todos Los miembros Los departamentos Del ministerio público Que es a través De denuncias De conocimiento directo Lo envía Al departamento De gestión ambiental Del ayuntamiento Nuestro buen amigo Y compañero de trabajo Fulvio Siempre hemos tenido Una muy buena relación Hemos trabajado Muchos casos juntos Lo envía Al ministerio De medio ambiente Lo envía A la dirección El servicio nacional De protección ambiental Que son los guardias Que están Nombrados Para cuidar Nuestras montañas Y nuestros ríos Los envía A la policía nacional En este caso La mayoría de casos Llegan a través De denuncias Y a través De la policía nacional A través De su departamento De antirruidos Que es de donde Se someten La mayor cantidad De casos María Para que la población Entienda ¿Cuáles son los casos? ¿Cuáles son las cosas Que ustedes tratan En medio ambiente? ¿Con qué situaciones Puede la ciudadanía Acudir a la procuraduría De medio ambiente? Que no es fiscal Como dice el título Es procuradora De medio ambiente Cámbienlo por favor Adelante María Bien Tenemos dos personas Que han sido enviadas A juicio Porque por lo general Los casos Se llevan a través Del proceso penal Abreviado O a través De la suspensión Condicional del proceso Nosotros Eso en este caso Escúchame que te interrumpa El procesado Admite La falta Y rezarse Y hace una especie Hace un acuerdo Un acuerdo Paga la multa Y se compromete A hacer alguna labor social Una labor social Una labor de reparación ambiental También labor social La labor de reparación Al daño causado Al medio ambiente Y en muchos casos Pena de prisión suspensiva Bajo el concepto De que de reincidir Lograríamos entonces Que la persona Tenga que cumplir Su pena en prisión Hay dos casos Que están Por ejemplo En la jurisdicción De Salcedo En rebeldía Son personas Que han sido sometidas A la justicia Por corte de árboles Donde han hecho Un daño muy grande A la naturaleza Y se le ha conocido Medio de coerción Y luego Cuando se le presenta La acusación En dos casos Tenemos En ese caso Lo tenemos en rebeldía Aquí en San Francisco De Macoría Hay unas 13 personas Que están en estado De rebeldía Por daño A la reserva científica Loma Quita espuela Por corte de árboles Y otros por traición De arena De la corteza terrestre Lo que el magistrado Me preguntaba Hay un concepto Que dice Que el medio ambiente Es todo Por el hecho De que cuando Se infringen Las leyes De medio ambiente Se afecta Directamente Y primero A la salud De toda la población De manera directa O de manera indirecta Magistrada Nosotros A nivel De lo que es Conciliación Abarcamos Una gran cantidad De casos Pero al Al momento De lo que es La prioridad De nuestros De nuestros Trabajos Y de los casos Que le debo Dar mayor seguimiento Son los casos De contaminación Por ruido Porque son los que En el momento Están generando Más preocupación A la población Luego tenemos Los casos De traición De agregado De la corteza terrestre Pero en estos casos Hay una Hay una entidad O dos entidades Ellas son El ministerio De medio ambiente A través De su departamento De suelos Y el servicio Nacional De protección Ambiental Que son unos Guardias Que deben Perseguir Y hacer La labor De investigación En los casos De extracción De materiales De los ríos Y llevar A esa persona Detenida Ante la procuraduría De medio ambiente También nosotros Recibimos casos De departamento De gestión ambiental De los ayuntamientos Ellos en algunos casos Hemos trabajado Incluso De corte De árboles Uno de esos casos Fue apelado Por la procuraduría Porque Lo presentamos Esta persona Que había Hecho un daño De deforestación Y no se le aplicó Medida de cohesión Simplemente La presentación Periódica Por lo cual Nosotros apelamos Esa medida de cohesión Y el caso Está pendiente Maestra El que se haya Extendido el horario Para bebidas Alcohólicas No implica Que haya una libertad Total y absoluta Para hacer Y deshacer ¿Hará Su departamento Con los demás departamentos Responsables Operativos Navideños? Totalmente de acuerdo Si así Estamos Activos La oficina Está abierta Todos los días Solamente Los días feriados Que no se va A desarrollar Las labores Por lo tanto Las personas Pueden llamar Y poner las denuncias A la denuncia De la persona Inmediatamente Se trazan Las líneas Para realizar El trabajo Y estamos Haciendo los operativos Conjuntamente Con los demás departamentos Del ministerio público Fiscalía de menores La fiscalía ordinaria De aquí de Duarte Para Tratar de mitigar Lo que son los efectos De la extensión De horario O de la De las De levantamiento De la restricción De horario Porque Pero si Ya todos los comerciantes Porque se realizó Una reunión previa Y se le informó Que el levantamiento O el hecho De que usted No tenga restricción De horario No significa En modo alguno Que usted puede Tener música alta Para usted Tener música alta Usted tiene que tener Un local cerrado Y en su defecto Por ejemplo Los casos Que quieran hacer Algún evento Esos eventos La ley 9019 Especifica Que esa persona Deben pasar Por el ministerio De medio ambiente Lo que antes Era foresta Frente al estadio Julián Javier Y deben solicitar Una no objeción O sea El ministerio Debe ir al lugar Evaluar Si procede Que en ese lugar Se pueda realizar Un evento Y con esa no objeción Debe pasar Por el ayuntamiento De este municipio De San Francisco De Macorís Donde Es el ayuntamiento Que puede decir Si o no Puede realizar Algún tipo de evento De manera particular Miren Yo quiero Antes ¿A qué número Puede llamar la gente? ¿Cuál es el número De contacto? 809-244-0945 809-244-0945 ¿Eso es 24 horas? No Nosotros trabajamos De 8 de la mañana A 4.30 de la tarde Si van a llamar Para alguna emergencia Tienen que llamar A los teléfonos De la Policía Nacional El 911 ¿No da ese servicio También? Bueno La ley 90-19 Que es la ley Que controla Los ruidos Le atribuye Para que ellos Tomen emergencia También de ese tipo A la Policía Nacional Mencionaste una norma Antes de esto De la 90 Con respecto a ¿Tú la anotaste? Sí A la 90-19 Ah, en la misma Ya Ok Le hace una pregunta Quería decir Para los fines De la tranquilidad De las personas Que nos ven Que el hecho De que se Haya liberado El asunto Del consumo De bebidas No quiere decir Que San Francisco De Macorri entero Va a andar En la calle Bebiendo Si nos llevamos De las estadísticas Y de la Condición económica Que goza El pueblo Se supone Que las personas Que tienen capacidad Para beber Todos los días Y amanecidos Son menos Pero muchísimo menos Se supone Que un comercio Sabe Que si tiene Tres gente Y pasó De las 2 de la mañana Le conviene Mantenerlo cerrado Que abierto Si tiene Área condicionada Si tiene que pagar Luz Si tiene que pagar Lo que sea O sea No creo Que haya Que estar Tampoco Poniéndonos Histérico Con el hecho De que se haya Abierto el horario Te invito A que salgas A la calle 5, 6 y 1 Si no Porque según tú Todo el mundo Anda vendiendo droga Y anda con 4 No Pero yo te invito A que tú salgas Esto es un país De rico Y todo el mundo Anda bebiendo Todos los días Y puede amanecer Hasta las 7 de la mañana Tú bebes Tú bebes Hoy amanece Mañana no tiene 4 Para comprar Lo coge Emprendado Y siguen bebiendo Magistrada ¿Qué le dicen los datos En comparación Con los años Con otros años ¿Qué podríamos esperar En esta época? En ese sentido Bien Nosotros Como ya se realizó Una Una actividad Donde la Se fueron exhortados A los dueños De establecimientos comerciales A poder realizar Sus labores A poder desarrollar Su comercio Pero a mantener La tranquilidad De su entorno Ellos Entiendo Los que sí han ido Tomando Las precauciones Del lugar Porque a la Procuraduría Han pasado Varios Buscando precisamente Información Y les hemos dicho Eso Que deben controlar Los ruidos Porque eso produce Una molestia En la comunidad Y pienso que sí Que van a Tomar eso en cuenta Bueno Pero gracias Gracias a María Brito Por su participación Acá En esta entrevista Gracias Muchísimas gracias Procuradora De medio ambiente Del departamento De San Francisco De Macorís Eso quiere decir De toda la región De Samaná Hasta Salsero El sábado En la tarde Estará despachando Desde el firme De la brisa Producción pide Producción pide Que repite el número Otra vez De contacto Con la 809-244-0945 Ahí está Ahí está el número Señores Nosotros volvemos En breve Así es que No hay whatsapp Vamos a la pausa Vamos a la pausa Pero vamos a la pausa No se vayan Bájame explicarle A Yeyan esto De la bebida Porque Yeyan Cree que a tu modo Tiene Juan De mañana